¡Hola niñitas! ¡Qué delicia compartir nuevamente con todas ustedes! Hoy tenemos unos tips así lo ve Camila de moda. Unos tips así lo ve Camila Fashion. Porque les voy a compartir los zarcillos, caravanas, aretes, pendientes, pantallas o como quieras que lo llamen en tu país, pero los que están de moda. Y es que hace unos días estaba ordenando unas cosas de mi tienda Camila Cannabale Shop y empecé a ver, oye, qué bonita está la moda hoy en día, qué grande, qué llamativa relacionada con estas prendas de vestir que al final realmente realzan nuestro atuendo, nuestro look, lo que nos pongamos, ¿no? Comienzo entonces con estas manos mágicas que son de Colombia. Me gusta muchísimo también el nombre que tiene esta marca, Pájaro Limón. Y ellos utilizan brass o latón y lo bañan en oro. Entonces, ¿qué eran estos diseños así? Yo he escogido de cada una de las marcas aproximadamente de dos a cuatro pendientes para irles mostrando. Escogí estos porque me gustan mucho. De hecho, son míos, no son de la tienda Camila Cannabale Shop. Estos me los quedé yo porque no pesan y para mí es muy importante que el pendiente, el arete, el zarcillo, la pantalla no pese. Sobre todo a nuestra edad chicas o las que tienen alrededor de los 40, se nos van abriendo mucho los huequitos y ya entonces uno debe cuidar que no pesen tanto para que no se venga completo el huequito que uno se abre en la oreja. Y voy a continuar con otros que también tengo de Pájaro Limón. Este con el que sigo es un solitario. Me encanta. Miren esta hermosura de solitario que viene emplateado y también en dorado. Este que tengo acá obviamente es dorado. Pero miren qué lindo y se coloca así. Lo colocan así en la orejita. Miren esta belleza. Miren esta hermosura. No es bellísimo. Te lo colocas. Yo les recomiendo colocárselos con acá al lado. Ay, déjame pararme a ver si lo encuentro. Ya va. Porque les quiero recomendar realmente como yo los uso. Ya va, vénse. Miren, ya busqué una cosita de nada. Un zarcillito pequeñito y chiquitico. ¿Ven cómo se ve? Un brillantito. Se colocan de un lado y del otro lado el solitario. Miren esta belleza de look. Cómo queda, niñitas. No me digan que no les gusta. Miren esto qué lindo. Obviamente, siempre que nos vamos a colocar un look así, es mejor recogernos el cabello para que se luzca realmente. ¿No? Miren qué bonito les gusta. Pájaro Limón. Made in Colombia. Sigo con otra marca que es de impacto. Hashtag fin del comunicado. Ustedes no saben lo que es esta marca. La descubrí hace poco. Por estos limones la descubrí. Esto es una marca de Inglaterra. Jennifer Loizel is her name. I really love her. She's a designer from England. And I'm talking in English because I want her to hear that story. One day I was in my showroom. And then a girl arrived to my showroom, ¿no? That day. And I saw her. She was beautiful. She was from Costa Rica. So she arrived and I asked, what earrings do you have on? Before she did anything in my showroom. Before she talked. Antes de que hablara le pregunté, por favor, ¿qué tienes puesto? Estos cercillos brillaban increíblemente. Y ahí fue cuando ella me dijo, esto es una marca de Inglaterra que era una diseñadora que se llama Jennifer Loizel. Y yo comencé entonces a buscarla. So, Jennifer, I am very happy. I found you. And I feel very honored to have your designs in my store. Me encanta de verdad los diseños de Jennifer Loizel. Y por eso la promuevo. Porque aparte tampoco pesan. Son hechos de acrílico. Y de verdad que me gustan muchísimo. Jennifer tiene muchísimos diseños. Pero yo he escogido aquí cuatro. Y mi tienda tenemos como 25 más. Pero como el video no podía durar dos horas, escogí mis preferidos. Estos limones, miren qué belleza. Voy con otros. Otros que me tienen enamorada también de Jennifer Loizel. Dios mío. Además están de moda las estrellas, por favor. Miren esto. Miren esto. ¿Qué tal, niñitas? Estas estrellas. Un color rosado. Sartillos. Pantallas. Aretes. Pendientes. Caravanas que atrapan todas las miradas. Bueno, están hoy en día de moda las estrellas. Pero también están de moda las boquitas. También están de moda. Miren esto, por favor. Ok, miren. Miren estas boquitas, por favor. Por favor. ¿Qué les parece? Están de moda entonces las estrellas, las frutas, las bocas. Pero también los ojos. Por favor, miren estos ojitos. Estos ojitos, Jennifer los tiene en este color. También en gris, en negro y en azul. Está belleza. ¿Qué tal? Estos no pesan nada, nada de nada. De Inglaterra para el mundo, Jennifer lo hice. Ok, sigo con otra marca que me hace sentir muy alegre, pero sobre todo muy orgullosa, porque es una venezolana. Pero no solamente es venezolana, sino que es Guara. Guara se le llama a las personas que son de mi ciudad. ¡Barquís y meto! Aquí está. Se llama Katherine Cordero. Estoy súper, súper, súper emocionada de tener sus prendas en mi tienda Camila Cannaval Shop. Son una belleza. Esta niña también tiene manos mágicas. La amo, aparte de toda ella, su espíritu, su personalidad, su look. Y me siento muy orgullosa de ti, Katherine, eres especial. Miren estas cruces. Están de moda, como les dije, las bocas, las estrellas, los corazones, los ojitos, pero también las cruces. Miren. Les cuento que los diseños de Katherine los usa Sofía Vergara, la bloguera estrella Camila Coelho, la supermodelo brasilera Marta Graet, entre otras. Muchas personalidades utilizan estos aretes que son, como digo yo, hashtag del más allá. Miren estos corazones, qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza. Por favor, Katherine Cordero, te pasas con todos tus diseños. ¿Qué les parecen estos corazones? Grandes, hermosos, coloridos. Les quiero mostrar también otros corazones que hizo en esta nueva colección, porque esta es la nueva colección de Katherine, pero estos son más chiquitos. Para las amantes de los zarcillos o pantallas o aretes pendientes. Entonces, esto me los puse hace poco para una fiesta y todo el mundo me ha preguntado. ¿Ven qué lindo? De Barquisimeto, Venezuela, para el mundo, Katherine Cordero. Seguimos con otra marca, esta marca es de Canadá. Ah, miren estos corazones, por favor. Hablando de corazones como los de Katherine, miren estos. Se llama Toba. Esta marca, hermosísima. Otro descubrimiento para Camila Cannaval Shop, que me ha encantado. Miren qué belleza. Corazones hermosos de Toba. Sigo con otros de Toba. Decíamos que las estrellas están de moda, ¿verdad? Bueno, miren estas estrellas espectaculares. En dorado, plateado y negro. Miren, por favor. Qué hermosura. Soy como niña con juguete nuevo con este video, porque a mí me encantan los zarcillos grandes. Estos que están de moda ahora. Y también porque todo lo que escojo para la tienda, obviamente, a mí me fascina. Miren qué belleza esto. De Canadá para el mundo, Toba. Sigo con otras dos venezolanas espectaculares. Miren esta hermosura de diseño. Otro ojo espectacular que aparte no pesa nada. Katy Aslan se llama. Una hermosura. Miren qué belleza, por favor. ¿Qué les parece? Ah, por favor. Decíamos que están de moda los ojos, las flechas, las bocas, los corazones, las frutas, las estrellas. Pero también están de moda los cachos. Miren estos cachos. Hashtag del más allá de Katy Aslan. Por favor, por favor. Qué belleza, qué belleza, qué belleza. ¿Qué les parece? De Venezuela para el mundo, Katy Aslan. Bueno, finalizo con otra venezolana encantadora. Qué niña tan especial, qué niña tan buena onda, qué niña tan hermosa, qué linda energía. Se llama Susana Vega. Y sus diseños también son especiales, como ella. Están hechos a mano, en canutillos de colores. Y a mí me encanta tenerla en Camila Canabal Shop porque me encanta promover el trabajo de la gente que no solamente es talentosa, sino es especial, como Susana Vega. ¿Qué les parece, niñitas? ¿Les gusta? No saben la cantidad de belleza de Susana que tenemos en la tienda. Y les he traído otro más de Susana para finalizar. He debido traer más, ¿verdad? Pero bueno, no podíamos durar tanto tiempo haciendo el video porque después ustedes mismas me dicen. Estas se llaman medusas. Y de este diseño, por favor. Tengo la oreja un poquito roja porque soy muy sensible. Miren qué belleza estas medusas de Susana Vega, por favor. ¿Qué les parecen? ¡Wow! ¡Me encantan! De Venezuela para el mundo, Susana Vega. Y así llegamos al final de los tips. Así lo ve Camila por el día de hoy, niñitas. Me encantó compartir este video con ustedes. Porque bueno, las que me conocen bien saben que yo soy fanática de la moda. Me encanta la moda. Por eso hago muchos videos sobre looks, pero también sobre prendas. Pero debo decirles que creo que mis videos favoritos son los videos donde hablo de las tendencias de moda y prendas y estas cosas. Me gusta mucho. Y otra cosa que también me gusta mucho y que pude hacer hoy es apoyar, promover y reconocer el trabajo de gente talentosa. Es por eso que aquí en este video les dejé todos los Instagrams de estas marcas que hoy les quise presentar para que ustedes las sigan, conozcan sus productos, etc. También les quiero compartir que estas marcas las tenemos disponibles en mi tienda que está ubicada en Kibis, en Florida, Estados Unidos. Les vamos a dejar obviamente también el Instagram de Camila Cannaval Shop, el email de Camila Cannaval Shop. Si necesitan o si desean una información adicional, hacemos envíos para todo Estados Unidos y uno que otro país por allí en el mundo. Porque a veces nos pasa en la tienda que el envío es más costoso que el producto. Entonces, bueno, si ustedes quieren algo nos escriben y allí les vamos diciendo. Las invito a compartir este video para que nuestra familia siga creciendo cada vez más, a suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho y a dejarme sus comentarios porque me encanta leerlas a todas. Les mando como siempre mi agradecimiento infinito y un beso y un abrazo que vuelen desde aquí hasta allá. Chau, chau.